Comienza la última etapa del Tour de BUS, completamente dominado por nuestro equipo, es más importante del anterior, va en el llano, es la oportunidad mejor para el sprint del puro, que llegue a pasar en la caminilla. Seguimos con las protecciones. Seguimos con el chico, su parte de seguridad. Hay una visita con el chico. Seguimos con el chico. Está intentando la escapada de salida, muy valiente, bravo. No. Que saliera. Ha echado presuntos al líder. No lo saben. Una escapadita de tres hombres. No me preocupa tampoco. Creo que no asaltará. El líder ha tenido mucho menos. Lan, el canadiense, en casa, corriendo en casa. 23. Takenachi. El del chico, el japonés, el 93. Y el builder. El suelo con el Giant. Development. El 93 también. Ya va a ser movimiento. Más de un minuto entre los escapados y el grupo. El pelotón ha aminorado la marcha. Los equipos representados en la fuga. Obviamente no van a tirar. Independe de lo que... Y pausar. A menos 36 la meta. Ya en tres horiditas. 2.28 para escapada. Muy bastante. Es que no queda peligrosa. En fin. Así que el día que yo viene aquí no importa lo que pase hoy. Pero hoy yo me doy poco contento con la genital. Y ahora si tenés la época que no se han ido. Pero es que intento traer el agua. El agua está haciendo un problema. Hoy el día de hoy. Este muestra mucho. Pues se lo pedimos. La última vez que subimos esta cosa. Precisamente. Miradlo desagardando. Miradlo desagardando. Mirad la agua del acente de Machado. La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo. Y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. El pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Bien. El pelotón es excesivo. Y ahora ya me voy a acabar más. Me he dado por no de un poco. Esto no lo vamos a disfrutar. Porque ya el pelotón acaba. Escapada. Otro tiempo. El pelotón continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo, algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados, es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. A 20 kilómetros para el final la ventaja está en torno al minuto, parece complicado que puedan mantener sus opciones hasta el final. No sé si es el mismo escenario que la etapa anterior, lo hay en hecho, tiene bastante ciudad, tiene bastante grande, de todo ahora cuando gira, pero creo que no es así de la toma. Pero ahí podemos ver, ya lejos de la ciudad hay un río ahí dentro del medio también, con la tapa bien hecha, pasas de aceras o más o menos concordes, ¿no? Pasas de diferentes alturas, pero bien, más o menos de derecho, pasas de aceras o más o menos a la cabeza del pelotón, estamos por ahí. Solo 15 kilómetros más. Este corredor nos queda para ganar, la escapada de todo el mundo tijó. Todos los corredores pueden seguir el ritmo del grupo. No te joder el frasco porque te has quitado de deportes de avanzados. Quiero a tu lado seguramente. Pasaba antes con el de la fuente. No me han ido a por ahora. Me he olvidado de proteger. Bueno, a este último repecho lo voy a subir a todo lo que veo con los compañeros, que tienen opciones en la general. Es imposible que me la quiten, pero bueno. Solo quedan 10 kilómetros. Solo quedan 10 kilómetros. Poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados. Aquí ya voy a hacer una especie de frente sprint. Machado se irá. Le voy a ir a cuando lleve. Puedes llevar de bachelet. Le voy a ir a para arriba. No le voy a ir a pasar allá con los pasos de arañ시고 dentro de la Gallina. Le voy a empezar a suggested. Vamos a empezar haciendo para regresar. Lanchado detrás de Oliveira. Y tú, dos o tres marchados. Oliveira para, basta que quites tanto. Ahora se lleva a race. Se sigue así tirando, ¿no? Está bien. A ver, para este llevo manchado, ¿no? Se lleva así, bien. A ver, a ver si podés. A ver. A ver, vamos a aguantar race. Es tirando mucho grupo. Así no tienen podido más, ¿no? Cinco kilómetros a línea de meta. Uno de los favoritos está dispuesto a ceder. Tienes el más uno. Trabajo allí. El horario es... Tiro. 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 Pero se lo han hecho nadie más. Nadie se ha tomado el gel. O no. Es igual. Este demarraje va a hacer mucho daño en el grupo. Ok, la 50 ya. Ha estado ya. Y la 50 ya está. Ha estado ya terminando. Es más, es más que los printes casi. La 59. Uhhh. La 10 a P. La 10 a P. La 10 a P. La 10 a P. La Lioira. Pejar de la 5 de la P. La 10 a P. Hay a la 10 a P. La 10 a P. La 10 a P. La 10 a P. Para uno de los escapados, para el japonés está Kenuchi, me alegro por él, gran día, por él y por su equipo. Otro que hubiese imaginado. Segundo, Mopai. Él contra todos ya ha ganado. Ha demostrado que hoy era el más fuerte. Bueno, entonces quedamos por ahí. La regularidad se paga seguro, segura. De hecho, debemos hacer simulizado esto. Les ofrecemos ahora la repetición de los instantes decisivos de la prueba de hoy. Y debemos salir a japonés. Y aquí viene el sprint que tenemos con seguridad. ¡Gracias! ...es el fin de la warpa... ...y el coche, los miembros de los tres, el caballero... ...el leo era un pato, el caballero... ...el caballero... ...el caballero de los dos... ...es un poco... ...las espaldas... ...en seguimiento... ...es el caballero de los dos... ...el caballero de los dos... ...y el Caballero de Mexicano se lleva... ...como el Cable y Beli... ...y atrás de la montaña... Mantoña ha echado algo así Era WQ, si se ha quedado la situación No me ha quedado en Polona, se ha quedado en Polona Se ha quedado en Polona Se ha quedado en Polona, se ha quedado en Polona Se ha quedado en Polona Mejor equipo, Takenouchi La raza del sprint Bueno, sui generis Es así Dejo de sprint La verdad que no me lo ha picado tiempo Pero si le haría un poco de distancia Los comisarios están listos Tanto han pasado ya de todo Pues eso, hoy vemos Ese resultado exitoso Oliveras, esto también No sé más, hombre, pues muy atrás 52, alfa, que tampoco Si normal En fin Vamos a poner aquí El siguiente será el zurde El siguiente será el El siguiente será el